Les cuento que autoridades mexicanas informaron que tres personas han sido detenidas y están siendo investigadas para determinar si están involucradas en una balacera que dejó un saldo de cinco personas muertas luego de que en las primeras horas de la madrugada de hoy un hombre comenzara a disparar en la discoteca Blue Park en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, en donde se estaba celebrando el festival de música electrónica BPM el cual atrae a turistas de todas partes del mundo y estas imágenes muestran los primeros momentos en los que comienzan a escucharse los disparos es entonces que el público allí presente huye en estampida del lugar mientras que otros intentan protegerse la discoteca está ubicada en una zona lentamente turística de acuerdo a las autoridades de la fiscalía estatal todo empezó cuando un hombre intentó ingresar armado a la discoteca pero el personal de seguridad se lo impidió lo que nos quedó perfectamente claro que el personal que estaba ahí adentro que estaba a cargo de la seguridad del evento BPM fueron los que directamente hicieron también la repulsa en las agresiones de esa persona que había entrado directamente en el lugar el fiscal añadió que de las 15 personas heridas 8 ya fueron dadas de alta por su parte autoridades informaron que entre las víctimas que fallecieron en esta balacera hay dos ciudadanos mexicanos oriundos de Veracruz un ciudadano canadiense y también un ciudadano italiano además señalaron que una mujer identificada como Alejandra Margarita Villanueva Ibarra originaria de Estados Unidos murió debido a que fue arrollada por las personas que trataban de escapar en el lugar de los hechos se halló un arma de fuego tipo revólver Taurus calibre 38 así como 20 casquillos de bala de distintos calibres las autoridades estatales descartaron que este incidente esté relacionado con un acto terrorista por el momento la discoteca ha sido clausurada